Desde el punto de vista de las infraestructuras del país, y lo digo con un poco de humildad, es el emprendimiento más importante que encaramos en estos últimos 10 años en la Argentina. Y digo muy importante porque guarda en sí el acceso a una nueva tecnología, una nueva matriz de rendimiento en cuanto a los servicios públicos, modificarle la vida a los vecinos de cada uno de estos lugares, ser un fuerte afectador de lo que es la seguridad pública, tanto del tránsito como de las personas, y permitirnos que una zona muy grande de la Provincia de Buenos Aires, quizás la zona que ha tenido mayor desarrollo poblacional en los últimos 20 años, que es la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, tenga una herramienta de valor que permita no solo una mejora en la calidad de vida, sino una mejora en los patrimonios de los vecinos que viven en esos lugares. Muchos de estos lugares están afectados fuertemente por ineficiencias desde el punto de vista del transporte. Entonces me parece que esta obra cumple desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, financiero, de los servicios, con muchos tópicos que los queríamos considerar. Nosotros tenemos que pensar una enorme obra de infraestructura que durante 44 meses no se va a ver, que vamos a ver llegar en la primera quincena de septiembre una enorme máquina al puerto de Zárate, que es la tuneladora, que ya está en viaje a la Argentina, que se llama Argentina, la tuneladora, y le quisimos poner, tiene nombre de mujer, le quisimos poner un nombre patrio. Esa tuneladora va a entrar, va a estar mucho tiempo en silencio, no se va a ver esta obra, pero esta obra va a estar. Esta obra es una obra de las grandes obras de inversión y yo agradezco y felicito, y agradezco mucho al Banco Nación, a todas las áreas que han trabajado en esto, por permitirnos la posibilidad de estructurar un fideicomiso que es un fideicomiso. Un fideicomiso que honra la palabra de fideicomiso, que nos va a generar la posibilidad en la Argentina de invertir muchísimo más con fondos genuinos que surgen de la tasa del gasoil, invertir mucho más en obras de infraestructura que van a apalancar otras obras de infraestructura que generan valor, que generan mejora en la calidad de vida de la gente, mejora en el valor de las propiedades, mejora en el desarrollo de la capital federal y de la guerra de Buenos Aires.